add these are in buttons menor que IMG o Biz igual a 600 Hype igual a 400 SRC igual a jpg signo de cierre de interrogación x48871 class igual a attachment post thumbnail sys post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 8 guión 1 guión 1 punto jpg 600 w htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra 8 guión 1 guión 1 guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w sys es igual a max width 600 fx 100 bau 600 fx mayor que presidente del congreso critica que jefe de estado haya pretendido ir al parlamento ayer mientras él estaba en conclave partidario en cieneguilla el poder ejecutivo enviará hoy al congreso de la república los tres proyectos de reforma política referidos a la no reelección de parlamentarios la bicameralidad y el financiamiento privado a los partidos políticos los proyectos fueron aprobados ayer cerca de las 5 de la tarde por el consejo de ministros minutos antes de que cierre la mesa de partes del poder legislativo por lo no era conveniente apurar su entrega señaló una fuente de palacio de gobierno a expreso por la mañana el presidente martín vizcarra había anunciado el envío de esas iniciativas legales al congreso hoy ayer tenemos consejo de ministros vamos a aprobar los tres proyectos para la reforma política para mañana hoy hacerlos llegar al congreso queremos que revisen esto en el legislativo indicó el jefe de estado luego de participar en la inauguración de las obras de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el valle amauta 3 en el distrito de atevitarte sin embargo pasadas las 2 de la tarde el presidente del congreso daniel salaberry cuestionó que mientras él y sus colegas de fuerza popular participaban en una reunión partidaria en cieneguilla desde palacio de gobierno se le haya comunicado que vizcarra se estaba dirigiendo a la sede del legislativo para entregar los proyectos sabiendo que tanto el presidente del congreso como los vicepresidentes están a dos horas fuera de lima escoger justo ese momento para visitar el congreso creo que no es lo más elegante debemos de desterrar ese tipo de golpes bajos de ver en qué momento estás fuera para yo presentarme declaró el titular del parlamento a canal n como es público salaberry se encontraba desde el martes en cieneguilla debido al conclave de su bancada para elegir a los presidentes de las comisiones del congreso para la nueva legislatura Cerro p 54 Cerro p 44 Cerro p 24 Cerro pq 45 Cerro p 48 Gracias.